Son varias las propuestas que el candidato tiene en su plan de gobierno para la región pacífica. Va a tener que trabajar muchísimo en el tema de emprendimiento y generación de empleo, sobre todo en el fortalecimiento de las MIPIMES. Va a ser una red y va a impulsar sectores, por ejemplo, como el ecoturismo, sectores comerciales, sectores del comercio, sectores de construcción, porque él habla de mejoramiento de vivienda, que se había acabado los proyectos de mejoramiento de vivienda. Habla de construcción de casas nuevas, un millón, de dar un subsidio para las personas muy pobres que no tengan dónde vivir, darles un subsidio para arrendamiento, que me parece que es muy importante. Va al impulso, por ejemplo, al sector agrícola, su proyecto de trabajo, y coincide mucho con el proyecto de ley que nosotros presentamos y que lo tenemos que volver a presentar porque tuvo solamente dos debates, que es el fortalecimiento de la economía campesina. Y va a implementar una red de protección social entre esas 5 millones de personas para darles un subsidio de 400 mil pesos mensuales. Para las personas viejitos, mayores de 65 años, que no tengan ningún tipo de salario de ingreso, darles 350 mil pesos mensuales, el de poder pasar de 700 mil a 1 millón 200 para los jóvenes en acción, que es muy importante, aumentar las becas de matrícula cero, de 700 que hay en este momento, 700 mil a 1 millón, y darles auxilio de transporte y de alimentación, que es lo que más tienen de exerción los estudiantes, porque no tienen cómo sostenerse. Según la funcionaria Federico Gutiérrez, busca cambios sociales y transformaciones económicas, según lo pactado con el partido de la U para que éste lo apoyara. El tema de salud, que es tan importante en ese tema, pues nosotros hemos hablado de que hay que, lo mismo que le decía ahorita, de poder hacer una reforma estructural en salud. Y en el Pacífico colombiano debe haber seguridad integral, pasar de una economía ilegal a una legal. Y eso se hace sustituyendo cultivos, y eso es la implementación del proceso de paz. Pero además de llegar allá a sustituir los cultivos y a llevar al ejército y la policía, pues tienen que llevar al médico, tienen que llevar a los hospitales, tienen que llevar al profesor, las escuelas, las redes de vías terciarias. Ese es el desarrollo que él quiere para el Pacífico, así se ha comprometido, y así pues tendrá que hacerlo, porque ahí estaremos nosotros para hacerlo cumplir. La salud siempre ha sido uno de los temas más controversiales en el país. Por eso el candidato trabajó en la estructuración de una propuesta que responda positivamente a esta problemática. A que los vallecaucanos podamos leer las propuestas de cada candidato, hacer una comparación de esas propuestas. Federico Gutiérrez tiene propuestas que cambian y que acaban la pobreza y la desigualdad, que es nuestro mayor problema, pero transformaciones responsables, en donde cada propuesta tiene de dónde va a salir el dinero para poder hacerlo. Yo creo que eso es muy importante aclarárselo a la ciudadanía, leer las propuestas, y pues por supuesto salir a votar con convicción y estar seguros de que vamos a defender la democracia, que vamos a defender las instituciones, pero por sobre todo las libertades. La libertad de poder hacer lo que nosotros queremos como ahora, de poder viajar donde queremos, de poder hablar y decir lo que queramos, es lógicamente, pero tenemos una libertad y no podemos perder. Entonces yo solamente los invito a que podamos leer estas propuestas y que ojalá nos acompañen con Federico Gutiérrez a la presidencia de la República. Recuerde que la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia serán este domingo 29 de mayo.